Gracias a los chicos de técnica Sacale el jugo, Andrea Una cámara que no es fácil Ese es el agradecimiento a los chicos de técnica Esprimilo como una naranja, Andrea Bueno, estamos esperando Nunca creí decir Se fue el control a Mestoy, atención Nunca creí Ni a Mestoy podemos traer Nunca creí estar esperando Que se llegue el momento de tensión Por la palabra de Martina Mestoy Nunca Y si se no va, se controla Y si se enchima se hace reír Se hace la gran ristosa Ahí está, ahí Mestoy se va, señores Ahí está la imagen de Mestoy A ver, cuando uno no quiere hablar Es posiblemente porque haya pasado algo Y probablemente Vos le decías a Martín Martín, contame algún detalle Si bien escudero se te sentaba al lado Y te contaba vida y obra Atención a las cámaras que están siguiendo a Mestoy Por todo, estudio mayor Por todo en demol Pero acá pasó el momento Se viven momentos de tensión No veo la hora de que se venga A Mestoy Necesitamos que a Mestoy le hable mal a una cámara Dale, a Mestoy, está joder Que empuje la cámara A Mestoy que empuje un poco la cámara Y nos ponga una mano delante Así tipo Tipo Doman en la época de A Mestoy está refugiándose En los pasillos en el mall En este momento le está pidiendo a Lucía Nuestra jefa intendente Le está pidiendo a Mestoy A ella la llave de la casa de Gran Hermano Se va a encerrar ahí Entrégalo, Lucía ¿Qué pasa? Martín Juan Cruz ¿Dónde está Martín? Se fue, se fue ¿Cómo creer que se fue? Huyó como una rata Coral, ¿dónde está Martín? Se escapó Se escapó ¿Pero por qué? ¿Qué tiene miedo? No quiso dar declaraciones a la prensa Se fue por los pasillos de Andemol Que lo suspendan ¿Usted es el señor director? Encantada ¿Qué pasó con Martín? Eh, huyó Apenas vio la cámara Se las tomó Andrea, no sé si me escuchás Pregúntale al director ¿Qué pasó con Boca? Ya que estamos ¿Qué pasó con Boca? No te metas con Boca Por eso soy de Boca, querido El trabajo de A Mestoy es acá Ese es el lugar La cinta está vacía Me voy a sentar en el lugar De Martín A Mestoy Ay, no traje los anteojos Acá hay anotaciones de Martín Atención Esto parece Este es el show Tenemos papeles Con esto José María Está hace 10 puntos 15 puntos Y te rema dos horas Yo no lo puedo creer ¿Puedo ir a buscarlo? ¿Puedo ir a buscarlo? Al que que venga Voy, voy a buscarlo Va a buscarlo Va a buscarlo De Atahuada No me he dinero Pero yo me lo obliga Vení Macri, volvé Vení Macri, sí, Macri Puede que entre Macri A Mestoy y estrellendo Sí, puede, puede Ah, y viene con la cámara Ah, estaría buenísimo Atención Que Macri le trae a la cámara Ya que está Que Macri traiga a Mestoy Claro, que Macri lo agarre Y Macri se sume con nosotros Hablá con la Mestoy Que Macri le trae a Mestoy Que Macri le trae a Mestoy